Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos como todos los jueves a esta hora para compartir este momento. Hoy y el otro día con gran sentido del humor, porque en medio de esta pandemia también uno tiene que tener un poco de sentido del humor, ¿no es cierto? Decía que estamos en el bicentenario de la cuarentena ya. 200 días y más hemos pasado de esta cuarentena. En estos 200 días que hemos estado viviendo situaciones inéditas para nosotros, situaciones que nunca hemos vivido, de estar encerrados, de no poder salir, de no tener libre acceso a las cosas, o de salir ahora y hacer cola, mantener la distancia, llevar un barbijo obligatorio, todo eso para cuidarnos y está muy bien, pero son situaciones totalmente nuevas y que bueno, el humor siempre está presente, por eso me causaba gracia que el bicentenario de la cuarentena que ya hemos vivido. Pero en este tiempo también, como nos decía el Papa muchas veces, nos dice, y nos dice, hemos dicho también aquí muchas veces, que de esto tenemos que salir distinto, mejor o peor, pero debemos salir de una manera distinta. Este tiempo deberíamos haberlo aprovechado y debemos seguir aprovechándolo para tratar de salir de una manera diferente. Aprovechar este tiempo para ser transformado. Es verdad que vamos a salir de una manera diferente, no vamos a volver a la normalidad de siempre. Vamos a ser diferente porque 200 días limitados a nuestras libertades, 200 días encerrados muchos de ustedes, 200 días en que no hemos visto a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que no hemos podido abrazar a los nietos, a los hijos, a los amigos, que no hemos podido tomar un mate junto para un argentino no poder compartir el mate o el asado. Es una cosa que ha sacudido los cimientos de nuestra vida social. Por eso han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas. De estas cosas debemos aprovechar para salir mejor. Dios quiera que salgamos mejor. Debemos salir mejor, debemos salir transformados para ser una nueva sociedad. Pero claro, ahora viene la responsabilidad nuestra. El Estado, las autoridades municipales, provinciales o nacionales, no pueden estar detrás de nosotros cuidándonos permanente. No puede haber un inspector para cada persona, un médico para cada persona, no puede haber un agente de policía para cada persona. Hay ordenanzas, hay cosas que se nos dicen, que se nos indican, de cómo debemos, hay protocolos, pero nosotros somos los responsables de cumplirlo. Aunque no nos esté mirando nadie, que no nos esté obligando nadie, aunque no esté, debemos cumplirlo. Porque es la vida nuestra que está en juego. Pero no solo nuestra vida está en juego, sino que está en juego también la vida de los otros. Quería compartir ese breve texto de la Carta de San Pedro, la primera Carta de San Pedro en la Sagrada Escritura, miren, en la Biblia. O sea, dice San Pedro en la Sagrada Escritura, pongan al servicio de los demás los dones que han recibido. Cada uno de nosotros tenemos un talento, una capacidad. Cada uno de nosotros tenemos algo que podemos compartirlo. Y cuando hablamos de talento, cuando hablamos de capacidad, es porque lo hemos recibido gratuitamente también nosotros. Es cierto que a veces lo hemos elaborado, hemos trabajado, nos hemos sacrificado, pero tenemos un talento, una capacidad básica, que la hemos recibido gratuitamente. Por eso la palabra nos dice, ustedes recibieron gratuitamente, demos también gratuitamente. Compartir los talentos, ¿no? Dice San Pedro, pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores, dice, de la multiforme gracia de Dios. Nadie es dueño de nada, nadie es dueño, solamente somos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Por eso, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que debemos salir de esto renovado, renovados para mejor, debemos dar un paso hacia adelante como sociedad, no un paso hacia adelante, pensemos en los talentos, en las capacidades, en los dones que tenemos. Pensemos en esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros, que podemos compartirla para hacer un mundo mejor, para hacer una sociedad mejor, para hacer un salto mejor. Pero empecemos por cumplir lo que nos mandan, el protocolo, cuidarnos entre nosotros, cuidar a los otros. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.